Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto para mí tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes una clase más acerca de las Escrituras. Como ustedes bien saben, estamos viendo el tema La Biblia, la Palabra de Dios, y hoy veremos la clase número 3. Es muy importante que comprendamos que estos estudios nos permiten reafirmar nuestra fe, porque es muy difícil creer en un libro que simplemente habla de ilusiones, que es algo más mitológico que verdadero. Pero con la Biblia no sucede así, pues ella misma se argumenta desde el punto de vista científico, antropológico, geográfico. Y a través de la ciencia de la arqueología podemos comprobar que cada uno de los datos que nos da la Biblia son comprobables. Es por eso que esta clase será tan interesante. Pero sin más preámbulo, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios y de su Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine en este estudio de su Palabra. Señor, te damos gracias por este hermoso día, por la oportunidad de servirte Señor, de conocer tu Palabra, por tener un medio de comunicación como las redes sociales para que tu Palabra llegue tanto a los doctos como a los indoctos, a los cultos como a los incultos. Porque tu Palabra, Señor, es la verdad y tú quieres traerla a todo tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Vamos a comenzar. La Biblia, la Palabra de Dios, lección número 3. Clase online. Profesora Sandra Echeverry, material sin ánimo de lucro, respetando los derechos de los autores citados en este material. Como ya lo había dicho en las dos anteriores clases, este material es tomado del Instituto Bíblico de BBN y la clase es dictada por el profesor y maestro Raúl Ferrero. Lo que yo hago es tomar las preguntas de la clase y traerlas a nuestra clase y ampliarlo con los conocimientos que mi persona como teóloga tengo. Vamos a comenzar con nuestra pregunta número 1 de la clase de hoy. Propósito de este estudio. El primer propósito de este estudio es que las estudiantes y los estudiantes comprueben que los datos, tanto históricos como geográficos y arqueológicos, que nos ofrece la Biblia son verdad. También tengo el propósito de demostrar de manera argumentada como la ciencia de la arqueología confirma los datos bíblicos. Y nuestro último propósito es aumentar la fe en el creyente sabiendo que no cree simplemente en un libro mitológico o un libro fantasioso como algunos lo quieren hacer ver, sino que realmente la Biblia es la palabra de Dios y en todos sus contextos podemos confiar. La solidez, exactitud y veracidad de las enseñanzas de la Biblia afirman que es más que un mero libro escrito por hombres. Pues vamos a ver si esta pregunta, su respuesta es verdadera o es falsa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdadera? ¿Será falsa? ¿La Biblia es sólida? ¿Es exacta? ¿Es veraz? ¿Sus enseñanzas son simplemente enseñanzas escritas por un libro de hombres? La misma palabra de Dios dice en 2 Pedro 1, versículo 21, lo siguiente. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. A través de este estudio hemos visto que la Biblia no es un simple libro de hombres, sino que por el contrario es una obra maravillosa que va más allá de la inspiración humana. La Biblia viene siendo entonces el compendio de 66 libros en su versión protestante y 73 libros en su versión católica. ¿Por qué la versión católica contiene más libros? Esto es debido a la formación del canon católico. Dentro del canon católico encontramos unos libros adicionales conocidos como deuterocanónicos o espurios, es decir, que no pertencieron al canon cristiano debido a unos concilios que hubo durante los primeros siglos. Pero esto será un tema que veremos en una próxima clase. Su mismo nombre del griego, Biblia, hace referencia a una biblioteca o un conjunto de libros. Con base en esta información, la respuesta entonces es, claro que sí, la respuesta es verdadera. La Biblia es sólida, es exacta, es veraz y además no es enseñanza de hombre, porque como ya lo vimos a través de 2 Pedro 1.21, la Biblia es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo y fue inspirado por la voluntad de Dios. Continuamos con nuestra pregunta número 2. La Biblia es exacta y veraz en historia. Menciona reyes, faraones egipcios, reyes de Judá, reyes de Israel, de Babilonia. Menciona gobernadores, procónsules, tetrarcas. Menciona imperios, tanto el imperio babilónico como el griego, como el romano. Menciona costumbres, tanto orientales como paganas, judías y romanas. Detalla civilizaciones, fechas, etc. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a analizar un poco más esta pregunta. Es verdad que las sagradas escrituras son muy exactas en cuanto a sus datos históricos. Tanto así que encontramos, por ejemplo, varios textos que nos hablan del rey de uno de los imperios más antiguos e importantes, el imperio Medo-Persa. Este rey fue conocido por respetar las costumbres y la identidad de los vencidos. En el siguiente texto bíblico vamos a analizar de qué rey estamos hablando. Pues definitivamente el rey Ciro es conocido a través de la historia antigua. Pero, segunda de crónicas 36.23 nos confirma, entre otros 20 textos bíblicos más, que en unas próximas clases estaremos analizando, cómo este rey realmente tuvo contacto con el pueblo judío y una vez más, cómo los datos de la palabra de Dios son verídicos y comprobables. Este es el decreto del rey Ciro, rey de Persia. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Como podemos ver, el rey Ciro participó en un decreto muy importante para que la casa de Jerusalén, es decir el templo, fuese que reconstruido. Él le dio esa autorización al pueblo de Israel para que pudiera hacerlo. Dentro de los análisis históricos se dice que este rey era un rey de paz, era un rey que le gustaba respetar cada una de las costumbres que tenían los pueblos que por él eran conquistados. Incluso algunos asumen que la historia de los derechos humanos tiene mucho que ver con este rey. Interesante, ¿verdad? Entonces, con base en esta información, ¿qué podemos decir a esta pregunta? ¿Es verdadera o es falsa? Claro que sí, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Vamos con nuestra pregunta número 3. En uno de sus libros, David Hume, uno de los más reconocidos apologistas cristianos, dice lo siguiente. Los antiguos escritos sagrados, hinduistas o budistas, por ejemplo, existen en muchas versiones y ofrecen muchas filosofías contradictorias y aún registros controvertidos de supuestos eventos pasados, los cuales en realidad nunca sucedieron. ¿Ustedes qué creen que la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? ¿Creen ustedes que muchos de los escritos hinduistas o budistas, los cuales existen en muchas versiones y nos muestran diferentes filosofías contradictorias y aún registros controvertidos, son confiables? Vamos a analizar para dar respuesta. Es una realidad que ninguno de los libros conocidos como textos sagrados, aparte de la Biblia, han podido sostener en el tiempo tantos datos históricos y de manera tan verídica como las sagradas escrituras. Sus datos históricos son comprobables mediante la arqueología. Por ejemplo, la Torre de Babel realmente existió. La literatura sumeria hace constante referencia a ello. Aún los lingüistas confirman que la teoría de la Torre de Babel sirve para categorizar los lenguajes actuales. Los mismos lingüistas dan una aprobación de la historia de la Torre de Babel, porque sabemos que a partir de la Torre de Babel el mundo fue dividido en diferentes naciones debido a la confusión de lenguas que hubo en aquel momento. Y se dice que de ahí vinieron todas las lenguas y aún los lingüistas reconocen esto como una teoría creíble. Entonces, con base en esta información, ¿ustedes qué dicen? ¿La respuesta a esta pregunta es verdadera? ¿Es falsa? ¿Tiene razón el Dr. David Hume, uno de los más reconocidos apologistas cristianos? Claro que sí. La respuesta a esta pregunta es verdadera. No hay ningún libro que sea tan veraz y tan evidente en sus datos históricos como la Biblia. Vamos con nuestra pregunta número 4. Confiar en la Biblia no es tener una fe ciega. Confiar en la Biblia es sumamente importante porque se basa en hechos históricos, personas, lugares geográficos reales que se pueden investigar y verificar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Vamos a analizarla. La Biblia es por excelencia un libro de verdades absolutas y aun cuando la crítica textual, ciencia, que se ocupa de una mejor comprensión de la creación y transmisión histórica de los textos, dice haber encontrado algunos errores de coherencia en las fechas, la verdad es que a través del tiempo se ha ido corroborando que la Biblia es un libro de datos exactos. Entre ellos tenemos, la Biblia hace referencia al monte de los olivos y podemos comprobar que el monte de los olivos es un lugar exacto y real, el monte Calvario donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, la puerta hermosa en lo que hoy queda del templo de Jerusalén, entre otras muchas cosas que iremos viendo más adelante. Entonces, con base en esta información, la respuesta a esta pregunta es ¿verdadera o es falsa? ¿Realmente creer en la Biblia es no tener una fe ciega y confiar en la Biblia? ¿Es importante porque se basa en hechos históricos, personas y lugares geográficos reales? Claro que sí. La respuesta a esta pregunta es ¡Verdadera! Vamos con nuestra pregunta número 5 La Biblia es un libro de leyendas cargado de contradicciones, errores e historias falsas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdadera o será falsa? Vamos a analizar la respuesta. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esto lo dice Santiago capítulo 1 versículos 23 al 25. No hay nada más lejano que esto y aprovecho para decir que las personas que piensan así, muchas veces es porque odian que se les señale el pecado que nos declara la Biblia, o simplemente porque no se ha tomado la molestia de estudiarla sistemáticamente. Pues ¿cuál es el propósito de la Biblia, queridos amigos y hermanos? Hacer convertir al hombre, hacer llegar al hombre a la verdad. Que el hombre se arrepienta y reciba la salvación gratuita que el Señor Jesucristo nos ofrece. Pero si yo veo la Biblia como un libro cargado de contradicciones y errores llenos de historias falsas, es porque en realidad yo no quiero mirarme en un espejo, porque eso es exactamente lo que es la Biblia. Es un espejo, como lo dice Santiago, es el espejo de la palabra de Dios que nos muestra qué es lo que está mal en nosotros y nos alumbra para ir por un camino diferente, por un camino de santidad, por un camino que no hace parte ya de ese pecado en que antes vivíamos, sino que nos lleva por un camino de justicia que traerá muy buenas cosas para nuestras vidas, millones de promesas ahí en la palabra de Dios. Y millones de bendiciones hay para quienes creen en su nombre y la más importante de ellas es no recibir una condenación eterna a causa del pecado. Esa es la importancia de que leamos la palabra de Dios, la conozcamos y sobre todo que la apliquemos a nuestra vida. Entonces, con base en esta información, la Biblia realmente es un libro cargado de leyendas y de contradicciones y errores y historias falsas. De acuerdo a todo lo que hemos podido ver hasta este punto de la clase y nuestras dos anteriores clases, podemos decir que la respuesta a esta pregunta es falsa. No hay libro más verídico y más real que la palabra de Dios. Nuestra pregunta número 6 dice En cuanto al Nuevo Testamento, el escritor Lucas menciona en su primer libro a reyes, sacerdotes y sumos sacerdotes, gobernadores, tetrarcas, censos, poncio pilato, etc. Esto lo podemos corroborar en Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 3, versículos 1 al 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta pregunta es verdadera o es falsa? ¿Realmente el escritor Lucas menciona en su primer libro a reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, gobernadores, tetrarcas, censos, poncio pilato, etc.? Claro que sí, en estos textos que está citando la pregunta aquí, podemos corroborar que Lucas en su ardua labor histórica, se formó el trabajo de hacer la investigación y de mencionar con fechas exactas a cada una de estas personas que se mencionan. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Indiscutiblemente el libro de Lucas es uno de los libros con más datos históricos, tanto es así que en él se refleja un orden mucho más cronológico de los acontecimientos durante el ministerio de Jesús. No está por demás decir que Lucas era una persona con una buena educación, algo que por supuesto Dios no desperdicia, pues el mismo Dios que le permitió a Lucas ser médico, ahora le permitía ser apóstol. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, querido amigo que me escuchas y hermano en Cristo. Hay muchos cristianos que no les gusta estudiar, hay muchos cristianos que no les gusta leer, es más, ni siquiera leen de manera sistemática sus Biblias. Y esto se refleja en el tipo de fe que viven, porque un cristiano que no es diligente en el estudio de la palabra va a ser siempre un cristiano inmaduro, Dios no está en contra de las carreras seculares. Dentro del cristianismo tenemos ingenieros, médicos, de toda clase de profesiones, psicólogos. Es muy importante que nosotros no desperdicimos los talentos que Dios nos ha dado. Muchos tenemos talentos administrativos y no hay problema en que tú seas cristiano y seas un gran empresario. Esto no va en contra de la palabra como algunos pastores desde sus cúlpitos lo han querido hacer ver, citando muy mal aquel texto que dice que la letra mata, cuando en realidad este texto que dice que la letra mata, allá en Romanos, hace referencia es a la letra de la ley cuando se vive de una manera incorrecta. Pero la letra mata no hace referencia al estudio que nosotros podemos tener, el don de Dios de poder tener una carrera, una profesión. De ninguna manera estas cosas van en contra de la palabra. Todo lo contrario, te pueden abrir muchas puertas, porque si tú eres por ejemplo un médico o un ingeniero, y desde tu labor profesional eres una persona que es de testimonio y publica la palabra de Dios, la gente que no conoce a Cristo y que se mueve en el mundo secular va a creer más a una persona educada y preparada, porque no lo van a ver como un simple fanático religioso, sino que es una persona de mucho raciocinio. Y no quiero que ninguno de mis hermanos que no ha tenido la oportunidad de estudiar, se sienta ofendido con esto. Todo lo contrario, es una invitación para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y si tú has querido estudiar y Dios te ha dado esa oportunidad, aprovechala, porque como podemos ver el ejemplo de Lucas, que siendo médico tuvo toda esta capacidad, primeramente el Espíritu Santo, pero también la capacidad natural que Dios le dio en sus estudios, y esto hizo de él un gran historiador. Bueno, entonces con base en todos estos argumentos y esta información dada, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Claro que sí. Lucas menciona a todas estas personas en su primer libro. Pense en nuestra pregunta número 7. La Biblia menciona una gran cantidad de elementos topográficos y geográficos de manera contundente e insistente, con toda la naturalidad de los que describen los lugares propios en que se viven. Los escritores bíblicos describieron los lugares que veían y en donde estaban. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa. ¿Realmente los escritores bíblicos describieron los lugares que veían y en el lugar donde se encontraban? Vamos a analizar un poco más. La Biblia es muy concreta en sus datos geográficos, tanto así que tenemos una gran y amplia gama de turismo a Tierra Santa, donde se puede corroborar la existencia de lugares emblemáticos como la tumba de Jesús, la cual podemos encontrar en Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Por otra parte, encontramos Capernaum, lugar donde Jesús hizo muchos milagros. También tenemos el monte Sinaní, lugar donde Moisés recibió los mandamientos de la ley de Yahweh. Está también el río Jordán, lugar donde se bautizó Jesús y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Además, también encontramos la tumba de los patriarcas, la cual se dice que está dentro de la mezquita de Ibrahino, que es un lugar que hoy han tomado los árabes. Porque sabemos, según la historia del cristianismo, que los árabes también son descendencia de Abraham, por lo tanto ellos también reclaman como suyo este territorio. Pero esto será un tema que veremos más adelante. Con base en estos argumentos, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Claro que sí. La Biblia describe los lugares topográficos y geográficos de manera muy contundente e insistente. Vamos con nuestra pregunta número 8. La precisión de todos y cada uno de los datos geográficos de la Biblia nos trae un valioso fundamento espiritual. No estamos ante el producto de la imaginación de los hombres o un abstracto escenario de ilusiones. ¿Ustedes qué consideran que la respuesta a esta pregunta es verdadera o será falsa? Vamos a analizarla. La Biblioteca de Dios, llamada Biblia, nos ofrece un hermoso recorrido por Tierra Santa, desde su antigüedad, dándonos un valioso testimonio del plan de salvación de Yago para con su pueblo y, por supuesto, para con su iglesia. Tenemos hoy en día lugares que nos remontan a las más antiguas historias bíblicas. Entre ellos están Lhasa, o también conocido como Leza, lugar que hoy se conoce por sus aguas termales. Por otra parte, tenemos la Cueva de Lidas, ubicada en el Monte Carmelo. Acto seguido, tenemos Gilboa, al ambiente de este monte, Murilo Saúl y sus hijos. Esto lo podemos corroborar en 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 6. También tenemos el monte Pisa, quien forma parte de la cordillera oriental de los montes de Abarín, lugar donde Moisés observó la tierra prometida. Esto también lo podemos corroborar en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 27. Se dice que Moisés era un hombre ya entrado en años y que desde aquel lugar podía ver la magnitud de la tierra que iba a poseer el pueblo de Israel. Pueblo que por 40 años él había liderado a través del desierto. Entonces, con base en esta información, ¿qué podemos decir a esta pregunta? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Por supuesto que sí. La precisión de todos y cada uno de los datos geográficos de la Biblia nos trae un válido su fundamento espiritual. No es el producto de la imaginación de los hombres. Tampoco es un abstracto escenario de ilusiones. Es una verdad, una verdad absoluta. Podemos comprobarlo mediante el turismo a tierra santa de que estos lugares son históricos y son reales. Vamos con nuestra pregunta número 9. Prácticamente cada lugar o aspecto geográfico citado por la Biblia puede ser comprobado y verificado con certeza. Es el escenario exacto de los acontecimientos del pasado, pero también es el escenario preciso de lo que la Biblia anuncia para el futuro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadera o es falsa? Vamos a analizarla. Sin lugar a dudas, uno de los lugares más impactantes que describe con exactitud la Biblia y que hace parte de la historia pasada, pero que también hará parte del futuro, es el Valle de Menguido. También se le conoce con el nombre de Valle de Jezreel o Valle de la Matanza o Valle de la Decisión. Desde la antigüedad, dicho valle se ha permitido para que se libren cruzadas batallas, como por ejemplo la Batalla de Menguido en septiembre de 1918. Pero la más grande batalla que se librará en aquel lugar será la Batalla de Armagedón, según lo afirma Apocalipsis 16. Si tú analizas tu Biblia, en Apocalipsis 16 dice que Dios mismo vendrá a librar una batalla en ese lugar. Pero esto será un tema de otra clase. Cuando hablemos un poco más acerca de la escatología. La ubicación geográfica de este valle es muy importante y su llanura permite que sea un lugar muy adecuado para el encuentro entre dos grandes ejércitos. Con base en esta información, entonces la respuesta a esta pregunta es... Claro que sí, la respuesta a esta pregunta es... ¡Verdadera! ¿Qué dice nuestra pregunta número 10? La Biblia no es una ilusión religiosa. Además, muchos nombres de lugares tienen un significado especial. Como por ejemplo, Belén, Jerusalén. Y muchos lugares cobran especial valor por lo que sucedió allí. Como por ejemplo, el Mar de Galilea o el Monte de los Olivos. Y también por lo que la Biblia anuncia que sucedería en esos mismos lugares. ¿Ustedes qué dicen? ¿La respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Vamos a analizarla. Cada situación en la Biblia tiene un profundo significado espiritual. Y para tal caso, los nombres de los lugares, por supuesto, no son la excepción. Es maravilloso saber que el significado de los nombres de cada lugar cumple un propósito en el plan de Dios para su pueblo. Algunos de los nombres de dichos lugares son Jerusalén, que significa ciudad de paz. Belén, del hebreo Bethlehem, que significa casa del pan. Y qué casualidad que fue allí donde nació nuestro Señor Jesucristo. Según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aquel pan que da vida al mundo. El Señor Jesucristo nació en Belén, en la casa del pan. Dicho con muchos años de anterioridad por aquel gran profeta llamado Miqueas. También está Hebrón, del hebreo Hebrón, que significa ciudad del pacto. Estas, por poner algunos ejemplos, son algunas de las ciudades de Tierra Santa y que tienen un gran significado. Pero más adelante analizaremos otros. Entonces, ¿la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Claro que sí, la respuesta es verdadera. Seguimos con nuestra pregunta número 11. La Biblia no es un libro más, sino que es la auténtica palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Ustedes qué dicen? ¿La respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Vamos a analizarla. Habíamos dicho que la Biblia es un libro inspirado por Dios y por lo tanto ella es una revelación de Dios. Ahora bien, dentro de la palabra de Dios tenemos al mismo tiempo un gran misterio. Y es que mientras la estudiamos, experimentamos la revelación escrita que nos conduce a la revelación humanada por medio de Cristo Jesús. Cuando hablamos el tema de la inspiración bíblica y de la revelación bíblica, sin lugar a dudas debemos hablar de los tipos de revelación en la Biblia. Dios se presenta de distintas formas. A través de su palabra escrita, Dios se nos está presentando. Pero también la palabra, dice el Evangelio de Juan, que el verbo se hizo carne. Y a esto le llamamos que la palabra se encarnó y por tanto es la palabra humanada que es el mismo Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para dar su vida por nuestros pecados. Él mismo se refirió a la revelación de él a través de las escrituras cuando tuvo una discusión con los escribas de su época. Vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 39. En el versículo 39 dice, Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos ver que el mismo Señor Jesucristo dice que las escrituras, es decir, la revelación escrita, la palabra de Dios, dan testimonio de la revelación humanada del Señor Jesucristo. Entonces, con base en esta información, la respuesta a esta pregunta, sin lugar a dudas, es verdadera. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, número 12, que dice, Lucas, el escritor del Evangelio y del Libro de Hechos, fue un detallado historiador que a lo largo de sus dos libros menciona reyes, gobernadores, procónsules, tetarcas, sacerdotes, censos, decesos, e infinidad de lugares con exactas características, sinagogas, teatros, lugares en diferentes mares y costas, etc. Cuanto más se descubre y se estudia, más se confirma la exactitud impecable de sus trabajos como historiador. Según todo lo que hemos analizado hasta este punto de la clase, ¿Ustedes qué creen que la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Cuando leemos Lucas capítulo 1, versículo 1, nos vamos a encontrar con un prólogo y una dedicatoria a alguien llamado Teófilo. Vamos a ver qué le escribe Lucas a Teófilo. Dice, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de la situación, de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden o excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Podemos ver aquí que Lucas tiene un gran interés porque este hombre llamado Teófilo tuviera unos documentos exactos y veraces que pudieran corroborar en detalle la historia de aquel hombre que vino al mundo para traer salvación llamado Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, podemos analizar claramente que él se está refiriendo a una persona importante a quien él llama excelentísimo. Dicho título, para aquella época, sólo se utilizaba para las personas que ocupaban un cargo de importancia, es decir, un cargo de honor. Ahora bien, algunos afirman que Teófilo era simplemente lo que significa su nombre, es decir, en el idioma griego significa amigo de Dios. Pero el trabajo de Lucas para escribir el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos fue un trabajo especial para aclarar de manera verídica los acontecimientos a Teófilo. En mi posición teológica, yo considero que Teófilo realmente era un personaje de gran importancia, pues según la historia y como lo acabo de leer, es así, solamente se le decía excelentísimo a las personas que ocupaban un cargo importante, un cargo de honor. Y este trabajo de Lucas fue impecable, con mucha rigurosidad hizo sus dos escritos, tanto el libro del Evangelio de Lucas como el Libro de Hechos. Entonces, con base en esta información, la respuesta a esta pregunta podemos decir que es verdadera. La Biblia no es impecable, ni exacta en geografía, ni en historia, la arqueología confirma esto. ¿Será que realmente la Biblia no es impecable, y tampoco es exacta en geografía, ni en historia, y además una ciencia tan importante como la arqueología, de verdad está confirmando esto? Vamos a analizarlo. Una de las ciencias que más respalda la veracidad de las escrituras es precisamente la arqueología. Por ejemplo, tenemos no lejos de la cual Jericó, las excavaciones de la antigua Jericó, la cual afirman que ha sido varias veces construida. Por otra parte, está también la fuente de Eliseo, podemos encontrar la fuente de Eliseo. Además, cubriendo Jericó, encontramos el monte de la tentación, donde Jesús fue tentado por el diablo, y todo esto ha sido impulsado, y ha sido demostrado precisamente por la arqueología. Entonces, con base en esta información, podemos decir que la respuesta a esta pregunta es falsa. Indiscutiblemente, la arqueología sí confirma que la Biblia es impecable, es exacta tanto en geografía como en historia. Nuestra pregunta número 14 dice lo siguiente. Voluminosas enciclopedias, numerosos documentales en videos, cada vez mayor cantidad de museos, son comprobaciones que se pueden efectuar en simples viajes turísticos, las cuales atestiguan sin lugar a dudas la veracidad y la exactitud de las escrituras judeocristianas. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa. ¿Realmente existen muchas enciclopedias, documentales, videos y museos que nos comprueban que las escrituras son veraces y exactas? Vamos a analizar. El Museo de Jerusalén tiene los rollos del Mar Muerto y un escenario con una pequeña réplica de la ciudad antigua o más conocida como la Jerusalén del Rey Salomón. Podemos ver aquí que nos están hablando de que este museo tiene los rollos del Mar Muerto, también conocidos como rollos de Qumran. Es una de las pruebas más eficaces que tenemos acerca de las escrituras, ya que estos rollos son copias de los originales y dentro de esos rollos encontramos el libro de Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que pertenece al grupo de los profetas mayores. Por otra parte, también tenemos el museo conocido con el nombre de Tierras de la Biblia, quien cuenta las historias de los pueblos antiguos en torno a la tierra judía. No solamente habla del pueblo judío como tal, sino de todos los pueblos circundantes y cuenta historias muy detalladas que nos llevan a corroborar las historias de la Biblia. Entonces, con base en esta información, indiscutiblemente podemos decir que la respuesta a la pregunta número 14 es verdadera. Nuestra pregunta número 15 dice, ¿La arqueología confirma la exactitud de la Biblia? En Lucas 19.40, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Pero Jesús les contestó, Les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Es decir, querido amigo y hermano que me escuchas, si tú y yo callamos las verdades que conocemos acerca de la palabra de Dios, el Señor no se vara, Él dice que aún las piedras hablarán. Las piedras indiscutiblemente hoy hablan, el Señor Jesucristo con sus propias palabras ya lo había dicho. Ahora bien, por medio de la arqueología, podemos ver los distintos hallazgos que corroboran la veracidad de las Escrituras. Abraham toma a la sierva de Sará. Una excavación moderna de Irak, realizada en el año 1920, dio con las tablillas Nuzi. Dichos escritos cuneiformes revelan algunas historias de personajes bíblicos como Labán y Jacob. ¿Se acuerdan de aquella historia? También contienen información acerca de las costumbres de la época como lo era el que una mujer estéril permitiese a su marido tomar una sierva para concebir un hijo, al que luego ella adoptaba. Esto demuestra que el relato bíblico de Abraham y su mujer Sara guarda coherencia con las costumbres de la época. Esto fue tomado de History Channel, aquí debajo está el link donde pueden encontrar esa información. la cual es comprobable. Entonces, en esa época, como en el caso de Abraham y Sara, ellos no hicieron nada indebido, porque según las leyes de su época, eso era permitido. Y sabemos que la palabra de Dios dice que ninguna autoridad ha sido impuesta por voluntad de hombre, sino de Dios. Por eso el mismo Dios permitió dentro de su voluntad permisiva, no su voluntad soberana, que lo hablaremos más adelante, que esto sucediera. Aunque la real voluntad de Dios no era esta, sino que Sara fuera la madre de ese primogénito, como a la larga tuvo que ser. Pero era algo en derecho legal que Sara le diera a su sierva, a su esposo Abraham, para que esta sierva pudiera darle un hijo. Entonces, con base en esta información, ¿la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Claro que sí, es verdadera. La arqueología confirma la exactitud de la Biblia. Bueno, amigos, ha sido un gusto para mí tener la oportunidad de compartir esta tercera clase con ustedes. Espero, de manera muy especial, que hayan quedado cada uno de los conceptos claros, vistos, tanto desde el punto de vista arqueológico, como histórico y geográfico. Es para mí un gran deseo de mi corazón que nosotros como cristianos tengamos buenos argumentos para hacer una buena defensa de nuestra fe y que sepamos que no creemos en un libro mitológico, como algunos lo han querido hacer ver, sino que realmente cada uno de los datos que la Biblia nos proporciona son datos verídicos y confiables. Dios mediante, espero verlos en una próxima clase. Les deseo muchas bendiciones y hasta nuestra próxima oportunidad. Dios los bendiga.